...evolución política, Evopoli María Francisca Correa junto al diputado Felipe Kast y a los padres de la pequeña Renata Pantoja, la niña que sufrió graves quemaduras en sus manos por una negligencia en un jardín infantil en los Andes, entregaron una carta en la moneda exigiendo que se le ponga suma urgencia al proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de jardines infantiles. Nuestra situación fue que Renata, estando en el jardín, cuatro horas después de que sufrió la quemadura en su mano con una estufa a gas, nos venimos a enterar de que a ella le había pasado esto. No recibió ninguna atención médica, al contrario se le reventaron las ampollas de la quemadura con una aguja y le colocaron alcohol en la mano y luego de cuatro horas mi esposa se entera de este hecho, lo cual nosotros nos percatamos con los conocimientos que después fuimos obteniendo de que el jardín no contaba con su padrón desde julio del año pasado y que la fecha de que mi esposa ingresó al jardín a la niña, que fue en octubre, ya no contaba con ese padrón, con ese permiso y que el jardín contaba solamente con una regularia universitaria y la demás solamente auxiliaria. Claramente hoy día hay una desregulación enorme en los jardines infantiles y lo que estamos haciendo el día de hoy es justamente apoyar a esta causa que creemos que es fundamental que sea parte de las reformas que incluye la reforma vocacional. Hoy día como hemos visto, cualquier persona puede abrir un jardín infantil en forma más rápida y sin ningún control que una botillería. Hoy día es más fácil abrir un jardín infantil que una botillería, pero no solo eso. Cualquier persona puede instalar un jardín infantil, incluso un pedófilo. Y eso no es necesario.